Doce agrupaciones musicales de asociaciones y centros de mayores de toda la provincia y también algunos de Toledo, se dieron cita en el segundo encuentro de coros y danzas que llenó al completo el patio de butacas del Teatro Auditorio. Rondallas y grupos de coros y danzas de las localidades de Puerto Llano, Daimiel, Urda, Valdepeñas, Campo de Criptana, La Solana, Villanueva de los Infantes, Manzanares, Piedrabuena y Alcazar de San Juan compartían la mañana del viernes 6 de octubre en el Auditorio Municipal Alcazareño, donde tenía lugar el segundo encuentro regional de coros y danzas de centros de mayores. Grupos procedentes de doce centros que han movilizado a más de 450 personas de toda la región, especialmente de la provincia de Ciudad Real, en una actividad incluida en el programa de envejecimiento activo promovido por la Junta de Castilla-La Mancha, que se enmarca dentro de los actos de conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. Hoy lo que vamos a ver aquí yo creo que es a hombres y mujeres mayores disfrutando de la vida, disfrutando del buen hacer y disfrutando de las tradiciones. Estas actividades, es el segundo año que se realiza este encuentro de rondallas y de coros del centro de mayores, estas actividades se enmarcan dentro del marco de envejecimiento activo, un programa de diferentes políticas de carácter social que lo que busca precisamente es que nuestros mayores vivan esa edad con las mejores condiciones, dentro del bienestar, dentro de la salud y sobre todo de ese envejecimiento activo que retrase durante años y puede ser la llegada de la dependencia. Además de este tipo de encuentros, el programa de envejecimiento activo incluye otras actividades como rutas senderistas que movilizan a más de 2.500 participantes. En nuestra región hay en torno a 375.000 personas mayores de 65 años que cuentan con necesidades específicas. En los 53 centros de mayores castellano-manchegos se atienden a un total de 106.000 mayores que disfrutan de actividades ofertadas por el Gobierno regional. Y la mejor manera de ocuparse y de preocuparse de esta franja de población es precisamente con presupuesto. Un presupuesto que supone la mitad prácticamente de todo el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social. Estamos hablando de casi 280 millones de euros, que son 28 millones de euros más que en el año 2015. Y esto nos supone poner en marcha este tipo de actividades. Como decía, es el segundo año y, bueno, como también les decía, esas rutas senderistas que han subido durante el año 2017 de 11 en el 2016 a 15 en el 2017 y que ya recibe 2.500 participantes. Al evento asistían, además de la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga y la alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, que puso en valor la labor de las personas mayores como transmisores de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura. La idea de nuestros mayores son, entre otras muchas cosas positivas, unos transmisores vivos de toda nuestra tradición, de nuestra historia, de nuestras costumbres y eso se ve reflejado hoy en el baile, en la danza y yo creo que vamos a estar aquí mucha gente adulta, pero casi casi que este de esos encuentros que me gustaría que fuese un poco como ocurre con el día de los abuelos, en el que hubiese más niños y más gente joven para que realmente vieran todo lo que pueden aportarnos las personas mayores. Y entonces, la verdad que estamos contentos de poder ser hoy los anfitriones, aunque en realidad los anfitriones son el centro de mayores y no el propio ayuntamiento como tal. El acto que estuvo presentado por Marcos Galván comenzó con la intervención de la alcaldesa alcazareña que dio la bienvenida a todos los participantes. Tras la actuación de los 12 grupos de rondallas y coros y danzas, todos los centros de mayores interpretaron juntos la J de la Vendimia y a ti Castilla-La Mancha.